La danza de los diablos es una celebración mexicana de la costa chica de los sureños estados de Guerrero y Oaxaca, principalmente en Coajinicuilapa, considerada como una tradición afrodescendiente y llevada a cabo durante las fiestas del Día de Muertos. Su origen se ha identificado en el Virreinato como un ritual dedicado al dios africano Ruja, al cual los esclavos le pedían ser liberados del yugo español. Yo siento amor a mi cultura y a mi representativa en los pueblos negros, ya que es como liberamos la pasión y el amor que sentimos por la cultura. Los habitantes de esta localidad tienen la creencia de que los diablos van a danzar afuera del Panteón del Pueblo para atraer a las almas de los difuntos y las llevan en procesión a la iglesia donde cada una toma su camino hacia sus casas para disfrutar de la ofrenda que le ponen en los altares sus seres queridos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.